Ay chicos, ustedes no saben, pero es que estoy súper apurada porque estoy preparando la... Uy, porque tengo un puño acá, no sé, pero estoy preparando un pastel y una torta súper rica para el invitado que tengo el día de hoy y que va a venir a mi casa y la verdad es que estoy muy emocionada porque hace rato quiero que venga a mi casa pero, o sea, uy, voy a prender esta luz, creo que esta luz la que no está prendida, no, sí está prendida pero les digo que estoy muy emocionada porque quiero que ella venga y quiero que pruebe el mejor pastel del mundo porque a mí me salen, la verdad, las cosas que yo cocino me salen extremadamente deliciosas pero quiero que me salga lo mejor del mundo para poder dárselo y que él disfrute de todo lo que hago pero bueno, ¿dónde tenía las cosas? Ah, aquí está, miren, tengo que cocinar Uy, ahora que lo estoy pensando, creo que me faltan unos que otros ingredientes para el pastel miren, tengo leche, tengo cacao, tengo chocolate me faltaría harina, me faltaría manzana, también otras frutas ay no, me faltan un montón de cosas, yo pensé que lo tenía aquí pero parece que no, chicos así que vamos a dejar esas cositas por aquí y vámonos a rápidamente uy, esto no lo puedo dejar acá y vámonos rápidamente a lo que vendría a ser el mercado para comprar las cosas que faltan y terminar de hacer el pastel para cuando venga Marito a casa y yo le dé lo mejor, bueno, lo mejor, el mejor pastel del mundo que por cierto, ya que estamos en este momento, chicos, un reto de likes así que el reto de likes del día de hoy, chicos, va a ser 789 likes así que si no, deja otro like, déjalo en este momento también la palabra del día de hoy va a ser pastel si ponen en los comentarios pastel, les estaré dando un corazoncito pero bueno, vamos rápido a lo que vendría a ser el mercadito vamos, vamos al mercado para comprar lo que falta del pastel para la visita que vendrá hoy a mi casita pa, 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 uh, bueno, acá está el mercado voy a dejar, sí, yo voy a dejar aquí estacionada mi motito aquí, perfecto, ahí está motito ya vengo, no te muevas ahí la dejo, chicos, vamos a ver hay que comprar las cosas, que es lo que me falta por cierto, ustedes, ¿qué pastel? ¿cuál es su postre favorito? a mí la verdad es que me encanta mucho el dulce pero la torta de chocolate, yo no soy muy fan de ella pero bueno, hola, tú eres nuevo por aquí en este mercadito así es, así es, yo soy nuevo en este mercado no te imaginaba con esa voz y esa carita es una disculpa, sí, es que escondo muchas cosas abajo de esta pijama debe ser eso, porque no te imaginaba la verdad sí, 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 una disculpa trato de mostrarme más, este, más amigable es que mi voz no me ayuda esta vez está bien, no te preocupes pero bueno, vení aquí porque al mercadito porque fíjate, ya sé que esto no te importa o no sé, pero he estado haciendo un pastel súper delicioso para una visita que tengo hoy y la verdad es que me faltan unos ingredientes yo creo que me podría no sé tú qué ingrediente me recomiendas para que sepa más rica el pastel, la torta porque yo había pensado en ponerle uva, mango pero puede ser que le guste mejor una manzana, una sandía una fresa o frutilla, como le dicen no sé, la verdad, hay muchas opciones Charlie te llamas, ¿verdad? sí, efectivamente, me llamo Charlie me llamo Charlie tranquila ok, vale, muy bien déjame pensar ok, dependiendo ¿para qué? ¿para quién es el pastel? es una visita muy esperada pues la verdad es que todavía no sé pero es como alguien que quiero conocer más entonces como quiero conocer más quiero impresionarlo o sea, ¿tú cómo impresionarías a una chica? ah, ¿cómo le impresionaría? pues simplemente con mi voz ¿qué no me escuchas? a mí no me has impresionado ¿ah? a mí no me has impresionado claro que sí, mira ¿quieres ver que te pongo nerviosa? no, ya, no, no Charlie, compórtate, compórtate ok, 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 muy bien déjame revisar acá ok, muy bien ¿te puedes poner de la manzana más fresca del pueblo? ok, ok tenemos un poquito de zanahoria ok, le he hecho también tenemos por acá un poquito de esto fruta variada ok, perfecto sí, claro, claro y por último ¿tu invitado es mexicano? sí ok, échale todos estos chiles uy, uy un pastel picante de verdad claro, claro, claro con eso lo vas a lo vas a ok confío en ti mira, te pago todo lo que te debo y espero de verdad que le guste mucho este pastel a la persona que va a venir a mi casa que por cierto ahora tú que me hablaste así y que no sé que iba a caer con tu voz me hizo recordar a los mercados de Perú en donde tú pasas y te dicen pasa mi amor pasa que tenemos todo para ti mi amor no, adiós adiós no ay, no este Charlie es un pijín eh, mago tiendero ya que estaba por aquí pasaba espera, te voy por la puerta mago tiendero ya que estaba por aquí pasaba a saludarte y también a pedirte una receta mágica mira, te comento como le comenté a Charlie uy dame, dame en esta ocasión uy escúchame va a venir alguien a mi casa que pues quiero conocer y le estoy haciendo un pastel una torta bastante rica y quiero algo que lo impacte que cuando lo pruebe diga wow esta es la mejor el mejor pastel torta del mundo se quede ay, ya veo déjame adivinar es para marito ¿verdad? pues sí seguro que es para marito ¿cómo sabes tú las cosas? no, el mago tiendero yo todo lo sé todo lo observo todo lo veo pero bueno ya sí es él es él ok no te preocupes mira, mira, mira por acá tengo una vainilla ok que con que le pongas una gota una gota de vainilla va a quedar el mejor pastel de todo el universo 100% real no es propaganda se lo va a comer al instante ningún humano se resiste a ese pastel ok confío en ti mago tiendero ahí te dejé el dinero ya tengo aquí la vainilla en mi mano y espero que sea de verdad y que ese pastel lo impresione al 100% ¿ah? claro, yo lo sé yo lo sé yo lo sé lo va a impresionar ok mago tiendero muchas gracias siempre confiando en ti adiós ay Dios mío chicos ya tenemos todos los ingredientes mi moto está por allá ya tenemos todos los ingredientes para hacer el mejor pastel del mundo ay Marito se va a quedar re impresionado con todas las cosas que tengo bueno todo el pastel riquísimo que les estoy a punto de preparar vamos de hecho ya a casa en mi motito aquí está vamos a cuadrarnos bien ay ay casi no entro a mi casa vamos a cuadrarnos bien ahí está ay puse esto de acá chicos de gasolina porque sinceramente luego desaparecen mis motos mis carros y siempre tengo que estar poniendo la gasolina porque aparecen nuevos sin color pero bueno ya estamos aquí en la cocina vamos a terminar de esto rápido para que Marito ya venga y este podemos hacerle el mejor postre del mundo ok vamos a ver tenemos esta fruta que dijeron que es muy rica y que va a servir para hacer una torta bastante increíble tenemos zanahoria que también dijo que la metamos tenemos estas manzanas metemos el cacao el chocolate el cacao ya derretido también metemos una cubeta de leche este bueno ají picante que me dijeron que lo meta también y la pizca de vainilla a ver le echamos le echamos ahí está vamos a guardar lo otro por aquí pero ya tenemos todo preparándose para hacer el mejor pastel del mundo chicos estoy súper súper emocionada con esto a ver creo que déjeme saco el pastel ya llevo espérense lo meto al refrigerador ahí está marito hola hola mora que tal como estas que pasa marito justo llegas fíjate que justo acababa de salir el pastel que te vengo preparando hola este pastel oye se ve la verdad de primera impresión se ve muy muy sagroso me costó mucho hacértelo pero sé que te va a encantar porque le metí mucho corazón ya 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 de hecho veo que te costó mucho trabajo mucho corazón si huele huele bastante rico y también veo veo por lo que está ahí que si te costó mucho trabajo ay si eso es basura ya toda la preparación que se hizo para llegar ok vale vale muy bien entonces voy a comer un pedacito voy a comer un pedacito seguro que vas a comer un pedacito si pero no crees que mejor para más al rato entonces no vas a comer ahorita a ver a ver voy a probar un pedacito está bien seguro que vas a preparar un pedacito a ver es que si si estoy seguro déjame a ver a ver no no espérame espérame quiero morder un pedazo solamente para ver si solamente para ver si está muy rico tu pastel se ve muy rico pero no sé no te preocupes si no quieres lo puedes guardar para luego al final de cuentas es tuyo lo puedes llevar a tu casa ah si pero no no te preocupes no te preocupes no pasa nada pero mira yo pruebo un poquito por ti si pruebo un poquito pruebo un poquito pruebo un poquito por mi para ver si todo está bien si no me vas a envenenar que te voy a envenenar está muy rico está riquísimo si está muy rico de hecho fíjate que fui al mago tiendero y me dio un esto de vainilla que que marito que pasó marito que te ha pasado que te ha pasado porque hoy te ves más atractivo que otros días eh si estás me veo igual que siempre me veo igual que siempre mora ajito agarré toda la basura esta vez tienes una carita muy bonita ajá fíjate que ahora que somos vecinos la verdad es que podemos ser más cercanos que vecinos ajá y podemos estar juntos toda la vida cansarnos tener un bebé o sea está bien pero no crees que podemos ir un poco más lentos ven aquí ven aquí te voy a atrapar ven no 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 si si si